Música Señores muy buenos días tengan todos bienvenidos a este su programa con el consumidor jueves 16 de agosto señores un día importante un día que debemos recordar un día que debemos respetar un día en el cual las banderas deben estar ondeando en nuestros hogares deben estar presentes un día que nuestros hijos deben reconocer un día que toda la ciudadanía debe reconocer todo el dominicano debe reconocer el día de la restauración de la República Dominicana la independencia de la República Dominicana estamos hablando que es a partir de ahí que se inicia lo que llamamos la República Dominicana el segundo intento de nación ¿por qué el segundo intento? porque nuestra independencia fue en el 1844 27 de febrero y luego para 1861 por ahí aunque ya desde antes estaban haciendo algunos tipos de preparativos Pedro Santana inicia lo que es el tema de la anexión ¿qué fue la anexión a España? la anexión fue una propuesta que hizo Pedro Santana a España en la cual nos ofertaba como país a ellos para formar parte para ser colonia española de nuevo con la vamos a decir él tenía la idea de que eso nos iba a beneficiar de que íbamos a tener ayuda militar de que íbamos a tener ayuda económica y de que íbamos a pertenecer a este país a esta potencia España a ser de colonia de nuevo de ellos y que todos todos los beneficios económicos que él entendía que podíamos recibir el país y él el país y él más él que el país volver a ser colonia y bueno eso trajo consigo que un grupo de dominicanos jóvenes yo siempre recuerdo esto para esta época para esta fecha uno de las de los comentarios y si usted busca los comentarios que yo he hecho en los días de independencia en los días de de la restauración más o menos siempre van por la misma orden por la misma orden en lo que se refiere al tema de la juventud estamos hablando de personas que jóvenes que no llegaban a 30 años todos o la gran mayoría de los que participaron en la independencia nacional pero también en la restauración que lo hicieron por amor a la patria que lo hicieron por reconocimiento a nuestra independencia por valorar nuestra nuestra dominicanidad y nombres como Benino Filomeno de Rojas Benino Filomeno Rojas Benito Monción Federico Jesús García Gaspar Polanco Gregorio Luperón José Antonio Salcedo José María Cabral Máximo Grullón Pedro Antonio Pimentel Pedro Franco Bonó Ricardo Curiel Santiago Rodríguez Ulises Francisco Espallaz entre otros dominicanos hay que recordarlos y no deben ser solamente nombres de calles que son reconocidos como nombres de calles si usted pregunta señores quien fue Benito Monción la gente no sabe un porcentaje muy alto de la población dice bueno Benito Monción es una calle pero por qué es una calle o por qué el nombre por qué le pusieron el nombre de esa figura importante a esa calle quién fue él y eso es algo que debemos aprender a los dominicanos yo hablaba el otro día con un amigo y decía a los dominicanos deberían de darnos antes de darnos la cédula hacernos un examen un examen una evaluación real sobre la historia dominicana sobre lo que significa ser dominicanos antes de otorgar una cédula en la historia le preguntaba a un niño niño debe tener nueve, diez años le preguntaba quién eran los padres de la patria y él me decía Duarte y yo pero dime el nombre completo y ahí dudó y bueno lo dijo Juan Pablo Duarte cuando le pregunté a los otros me dice bueno Mella y el otro creo que se llama Sánchez me dice él así mismo yo pero dime el nombre dice Mella yo creo que Villa Mella y eso me causó yo no me dio risa en el momento en que lo dijo pero luego me dio un pesar porque señores ese niño de diez años que está ahora mismo porque él me hablaba yo le hice la pregunta porque él me estaba hablando que una de sus clases favoritas era la historia era sociales era historia y que ya le estaban dando los padres de la patria saben el tema de la independencia y que ese niño no reconociera con diez años los padres de la patria los nombres de las tres figuras o tres de las figuras más importantes de nuestra independencia de verdad que eso da miedo da miedo de lo que estamos viviendo en el país si usted no conoce su país si no conoce su historia usted nunca va a amar lo que usted no conoce usted no puede amar a una si usted es mujer no va a amar a un hombre que no conoce amar realmente no lo va a hacer usted lo ama cuando lo conoce y muchas veces usted ve a un hombre y vuelvo a repito una mujer y se ve elegante le gusta está atractivo para ella pero cuando lo conoce no lo ama entonces más importante es conocer y para poder amar a nuestro país para poder valorar lo que es para poder cuidarlo para poder tener un respeto por él señor tenemos que conocerlo conocer la historia como nació quienes fueron las figuras importantes de nuestra historia por eso hoy el día de la restauración hay que recordarlo los medios tenemos que recordarle a la población que hoy se celebra la restauración de la independencia nacional que hoy se celebra el segundo nacimiento de la república dominicana que hoy muchos jóvenes dominicanos hace ya unos años atrás lucharon por nuestra independencia por la restauración de nuestra independencia y murieron muchos también mucha sangre derramada por ella que los niños lo sepan pero no solamente los niños los adultos también que valoremos esta importante gesta que ocurrió ya hace unos años en nuestro país y que marcó la diferencia de lo que es la república dominicana de hoy imperfecta como es pero libre que es lo más importante y ahora hoy tenemos además de esta introducción tenemos temas interesantísimos hoy nos visita Lorna Aquino ella viene de Green Love que es una institución muy interesante que busca el tema del reciclaje que la república dominicana haya una cultura del reciclaje no solamente por el tema del cuidado del medio ambiente sino también como negocio señores en el mundo se vende se recicla y este reciclaje genera millones y millones de dólares anualmente a empresas que viven de esto entonces en el día de hoy estaremos hablando sobre este tema sobre lo que es la importancia del reciclaje el daño que le hace al medio ambiente los plásticos la basura todo lo que nosotros muchas veces tiramos a la calle sin tener criterios claros de cómo de hacer de un manejo correcto para evitar contaminación y desperdicios en nuestra ciudad y en nuestro país también nuestro chef Alejandro Abreu nos acompaña más adelante con la cocina saludable él nos hará hoy una lasaña mexicana así que señores ojalá que puedan disfrutar el contenido que tenemos para todos ustedes preparados en el día de hoy y que el día de restauración sea un día de patria un día de amor por nuestro país y de reconocer el valor que tienen estas figuras importantísimas que representaron nuestra restauración pero también el valor que tiene la República Dominicana como nación nos vamos a la pausa señores regresamos unos segunditos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!